Comparen el dato, quienes empiezan a fumar prefieren un porro antes que un cigarro. La gente que fuma cannabis no siempre está relacionada a fumar tabaco. Conozco gente que ha dejado el tabaco y fuma cannabis. Y el 36% de quienes consumen cannabis solo tienen entre 15 y 17 años. La población, cuanto más joven, más cannabis está consumiendo. Los jóvenes parecen haberle perdido el miedo a esta sustancia y no son conscientes del riesgo. Piensan a lo mejor que el cannabis es menos perjudicial. Lo ven como una cosa típica y normal entre ellos. Como el botellón, tampoco controlan cuánto llenar el vaso. Los adolescentes están entre los más afectados por las borracheras, sobre todo por la afición al atracón de alcohol. Consumir 5 o 6 copas en una sola sesión. Preocupante también el consumo de ansiolíticos entre adultos, principalmente entre las mujeres. El 16% recurre a ellos con frecuencia.